Tic Tac de María Isabel en Semana A las 6 y 32 minutos de la mañana suena el primer Tic Tac de hoy jueves 13 de enero en semana y suena por los lados de las confusas directrices que viene dando el gobierno, especialmente el Ministerio de Trabajo que combinadas con las del Ministerio de Salud no parecen, por lo menos no parecen, ir por el mismo camino El país amaneció hoy casi con 30 mil casos nuevos de COVID y 69 fallecidos y no está claro qué hacer si uno aparece contagiado Por lo menos en las últimas horas habíamos entendido que si uno está vacunado y se siente mal no debe hacer nada y que se aísle 7 días Pero por el otro lado nos dicen que con la certificación médica se genera incapacidad laboral Luego para aislarse y no asistir al trabajo se requiere de todas maneras un examen de COVID Y aún no existe la reglamentación del trámite de las incapacidades médicas ni de las pruebas PCR que se pueden presentar por contagios de COVID Así como los lineamientos que deberán seguir EPS e IPS y sus usuarios en todos esos casos Pero igualmente el Ministro de Trabajo insiste en que si alguien está cerca de un contagiado aunque no tenga síntomas, nada de eso que habíamos entendido de que no hay que hacer nada Si hay que hacer, hacerse la prueba para completar el enredo en las últimas horas Lo cual va en la dirección correcta si lo explica claramente el Ministerio del Trabajo Se expidió una circular que exige a los trabajadores que hagan parte de los sectores productivos abiertos al público que deben obtener y mostrar a su empleador el esquema completo de vacunación contra el COVID Lo que pasa es que el Ministerio usa en su comunicado una palabra rara Dice que se exhorta a los trabajadores Entonces ha surgido una duda Exhortar no es obligar Exhortar es incitar a una persona o autoridad a hacer una cosa o actuar de cierta forma mediante razones o ruegos Exhortar es invitar, rogar, suplicar, aconsejar, amonestar, incitar, animar Pero no es obligar Suplicaríamos entonces a los Ministros del Trabajo y de Salud que se pongan de acuerdo para explicarnos a los colombianos qué es lo que tenemos que hacer o no hacer si nos enfermamos Y segundo, qué tenemos que hacer si trabajamos en sectores productivos que presten servicio al público o si es propietario de uno de estos establecimientos ¿Es legalmente exigible el carnet de vacunación a un trabajador? Esa es la pregunta A esta hora no sabemos Pero la alcaldesa de Bogotá dio ayer una cifra que asusta En este cuarto pico del COVID con la variable Omicron como protagonista solamente en Bogotá se esperan hasta 140.000 casos positivos Claridad, por favor, ministros ¡Gracias! 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 ¡Gracias!